Ah, dale, dale, ¿qué? Dale, decime a mí, ¿una mentira nunca? Lo voy a tener, sí, y me lo voy a quedar. Papá y mamá no saben nada de esto, pero me voy a quedar con mi bebé. Pero me voy a quedar con mi bebé, pero me voy a quedar con mi bebé. Nunca, nunca una mentira. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Por favor. Algún trabajito. Lo que Simón quiere es tenerla cerca, eso. Eso, de eso se ocupa Santillana, lo hablo con ella. Bueno, Álvaro. No sabés qué bien que manejó la reunión con Gamboa. Armó el juego, la cosa empezó a funcionar y me parece que esta vuelta, esta vuelta va en serio y viene plata de verdad. Buenísimo. Sí, sí. Y ahora que te va bien con los negocios no podemos sentar a hablar de la producción de arándanos, ¿no? Tengo la gente, tengo la logística, eso va a ir bien, va a haber buena rentabilidad. Hoy me necesito que hables con tu papá para que ponga plata. Es necesario para que lo de Gamboa rinda el 25% de su parte de lo del ganado. ¿Y vos el otro 25% no serás mucho? No, va a poner tu papá solo esta vuelta. Yo ya tengo bastante con todo lo que suena bien. Necesitamos esa plata para que lo de Gamboa funcione. Fue una negociación dura. No sabés lo que es el tipo. Todo sea porque Tomasini no agarre esa licencia. La agarramos nosotros. ¿Cuento con vos? Claro, como siempre. Buenas, don Almerida. Hola, hola. ¿Le prestas el auto hoy? Ah, muy gracioso, muy gracioso, ¿eh? Hoy no vengo a almorzar, ¿eh? ¿No? No, porque me mandaron a hacer unas comisiones. ¿Tengo gente de Guita al hotel? No, 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 que te... Este es el asunto esto de los festejos. Están todos como locos. Están todos colibrillos, viejo. ¿Hilario? Hilario parecía que le metieron... Le metieron un cuete en el culo. Está ahí por todos lados. Mamita Sati. ¿A mí qué me manda? Está ahí, da, en sile más mío que las tarimas. Que tengo que hacerlo yo. Que tengo que buscar las alfombras, los chirimbolos de los músicos. Todo, toda la milonga, todo yo. Le dije, pare, pare, cabrón. ¡Epa! Todo es una ginebrita, que se jode. No tiene sentido el humor. Casi me manda en cafúa. Y los hijos, Dios me libre. Hay que hablar. ¿Qué hay? Son todos vuelteros, todos vuelteros. ¿Te das cuenta? Va, pero mejor yo no hablo. Dame algo, dame algo. Sí, sí, al revés. ¿Vas a comer ahora o no? La Faustina, esa Faustina, viejo. Dios me libre. ¿Qué tiene en la cabeza esta chica? Yo no sé. Está con que, que no, que el pueblo, que no le va, que le va, que sí, que un patatín, que un patatero, que me quiero ir, que no me quiero ir. Pero no, al final, no, no, no. ¿No qué? No, que no, que no. Que la Faustina esta no dice que no. Se queda, ahora se queda. ¿Se queda acá en el pueblo? ¿Qué estoy hablando? Cómo se puso el maricón, ¿eh? En la cámara, ¿te gustó? Te juro. ¿Estás contenta? Sí. Muy, muy contenta. Sí. Bueno, y en el medio del reportaje me acordé de la escena de celos que me hiciste, ¿te acordás? Yo una escena de celos, no, yo jamás te hice una escena de celos. No, el miro con Billy O'Connor, por favor, amor. Traer a Billy O'Connor acá sí que es una huevada. Dejáte de embromar, te quisiste matar cuando te enteraste que el tipo estaba muerto por mí. Y después me lo banqué perfectamente. ¿O no? ¿Te pusiste mal? No. Te digo que después me lo banqué perfectamente. ¿Vos tenés ganas de hablar de Billy O'Connor? Si no, podemos cambiar de tema. Y seguir comiendo. No estoy dispuesta a cambiar de tema, pero explícame por qué reaccionás así. No, no entiendo. Porque mientras vos rememoras tu vida delante de una cámara, yo me estoy rompiendo los cuernos para sacar esto adelante. Y vos y yo sabemos muy bien por qué estamos en la situación que estamos. Momentito, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? No te voy a decir nada nuevo, que no sepas. La situación a la que llegamos, ¿eh? En la que estamos, es porque cuando tuvimos la oportunidad con Tomasini, vos te manejaste pésimo. Ah, no. Sí, sí. Pero no puedo creer lo que estás diciendo, Darmino, por favor. ¿Vos les crees? Pero es así, para mí tiene plena vigencia, porque con la cagada que vos te mandaste con los Tomasini, nos hundiste hasta el cogote. Así que no veo qué es lo que hay que celebrar. Más que nada, diga. ¿A la pelota? ¿A la pelota? ¿A la pelota? ¿A la pelota? ¿Al sol? ¿En serio? ¿Sos o lo veis? ¿Sos por el combate, con todo? Sí. Qué bueno, ¿eh? ¿Y qué tiene en una canchita o en la de fútbol misma alarma? ¿Quieres una curiosidad para tu programa, periodista? Chao, chico, hasta luego. De cerca, en Río Manso, una idolatría popular. Ah, mirá qué bueno. Muy lindo. ¿No se la querés dar a Simón igual? A lo mejor le puede pedir que no le hagan tanto a los cuernos, pero tanto. ¿Qué te pasa vos conmigo? A ver, ¿por qué te metés tanto? El pibe está en el pueblo buscándote laburo y vos estás repartiendo... ¿Qué decís, porro? Porro, porro. Un poco de violenta, ¿no? Un poco de violenta. ¡Sóltame! Vos sabés violenta, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Perdame, estúpida, perdame! ¡Durre! ¡Durre! ¿Me gustas? Mucho. If you want a lover I'll do anything you ask me to And if you want another kind of love I'll wear a mask for you If you want a partner If you want to take my hand Or if you want to strike me down in anger Here I stand I'm your man If you want a boxer I will step into the ring for you And if you want a doctor Go back to the land And if you want a neck If you want a name